Bueno, lo principal que hemos visto es el tema de que San Buenaventura es el primero que utiliza el término minoridad, es decir, Francisco jamás habló de minoridad sino de ser menor. Y Buenaventura por el contexto sociopolítico, religioso de la época, él incorpora al lenguaje franciscano el término minoridad. ¿Qué cosa es la minoridad para San Buenaventura? Igual que para San Francisco, vivir la kénosis, la encarnación del Hijo de Dios. Así que el fraile, el franciscano, tiene que encarnarse en la realidad concreta, hacerse pequeño, hacerse el último de los últimos, más abajo de los últimos, eso es la minoridad. No es solamente la pobreza material o ser humilde, es vivir la kénosis, es vaciarse totalmente, hacerse pobre totalmente para abrazar la pobreza de los otros. Eso sería, digamos, el concepto así en resumidas cuentas de lo que Buenaventura propone para sus hermanos, retornar al espíritu minorítico.